¿Qué es la responsabilidad de los padres de los mayores de edad? Lo más importante, los hijos son las semillas, los hijos son el maíz, hay que sembrar ese maíz, hay que cuidarlo, hay que regarlo, hay que fortalecerlo, pero definitivamente no podemos escoger qué aves de rapiña vienen a comer el maíz, qué animales vienen a comerse todo lo que sembramos. Es por eso que nosotros confiamos totalmente en Sacol Vitol, nuestro creador, nuestro formador, nosotros ponemos siempre a nuestros hijos en manos de nuestro creador, de nuestro formador. Nosotros como padres somos guías, somos fortaleza, estamos ahí cuando se caen, estamos cuando resbalan, cuando lloran, cuando tienen hambre para apoyarlos, pero jamás nos meteríamos para indicarles cuál pareja es correcta, cuál es incorrecta. Yo creo que los padres deben de intervenir en la vida de las parejas dependiendo de la edad de los hijos. Si estos se encuentran en una etapa de desarrollo importante como es la adolescencia y ya están teniendo relaciones sentimentales con otras personas. Bueno, cada quien, ¿verdad? Cada quien. Pero, señores, ya el machismo ya pasó de moda, por Dios. Y bueno, a ver cómo nos va en este momento, a ver cómo nos va, porque yo quiero conocer a tu papá. Pero antes te hice una pregunta, antes de irme. ¿Alguna vez le has puesto un mastaje a tu padre? Claro que sí, más de una vez. Bueno, ok, está bien. Vamos a ver cómo te comportas ahorita. Vamos a conocer a Alberto. Alberto no quiere que su hijo Rogelio viva sometido a una mujer. Quiere que se faje los pantalones y deje de ser un mandilón. Mi hijo Rogelio me tiene que demostrar que es capaz de mantener a su familia y controlar a su mujer. Alberto, ¿cómo está? Buenas tardes, por favor. ¿Cómo está, Gaby? Buenas tardes. ¿Estás en su casa? Por favor, siéntese. ¿Cómo está? Alberto, ¿qué, qué, qué? Ay, ¿qué es eso de controlar a su mujer? Por favor. ¿Qué te cuento, Gaby? Así que estoy muy desilusionado por mi hijo Rogelio. Yo lo mando a la mejor universidad de Aguascalientes para que él sea un hombre y siga los pasos de su padre y de su abuelo. Llego aquí a la Ciudad de México y encuentro con quien el señor, mi hijo, con un mandil lavando trastes cuando su padre le enseñó. Y eso lo hace muy hombre, eso lo hace muy hombre. Pues en mi caso, Gaby, no estoy de acuerdo. A mí me enseñaron otra cosa, a ser hombre. Y el hombre es aportar dinero y que la mujer haga toda la educación de los niños, que cocine, que trapegue, que barra, que lave los trastes. Y el hombre, aportar dinerito. Entonces yo estoy muy mal, ¿no? Porque yo aquí estoy trabajando y usted acaba de llegar a un programa, de alguna manera, moderado, no, moderado por una mujer. Y también dirigido, porque la productora del programa es mujer. Sí, y yo vengo de una dama. Exactamente. Y a las damas las respeto. Pero mi hijo tiene que ser un hombre. Él tiene que llevar las riendas de la casa. No que estar ahí lavando trastes. Gaby, ¿qué es eso? O sea, que trabaje, que los lave, pero que él lleve las riendas. Sí, que él llegue con dinerito. Yo para eso lo duqué, para eso le invertí tanto dinero. Las mejores universidades de Aguascalientes se las di. ¿Sabe qué? Yo pensé, igual yo estoy mal, pero yo pensé que la definición de un hombre era aquel que protege, que se preocupa por su familia, que llega a acuerdos. Deberías estar orgulloso de cómo están tus nietos. Que tome en cuenta la opinión de su pareja. Una persona para la que el amor es lo más importante. Y el respeto. Y el respeto a su pareja, a sus hijos. Pues que todos tienen derecho a opinar sobre lo que quieren hacer con su vida, ¿no? Sí, Gaby, pero yo no estoy de acuerdo con que mi hijo sea un mandilón. Eso es lo que yo no soporto. ¿La verdad trastes que me hace menos hombre? Dime. Mira, yo te he dicho que te voy a llevar a Aguascalientes, sea como sea. No me interesa. Ya no soy un niño, entiende. Y vas a ir a Aguascalientes conmigo porque yo lo digo. Perdón, Gaby. Ah, sí, pero perdón. Ay, no, no, no. Es que, a ver, don Alberto, él ya está casado, ya tiene hijos, es un adulto ya responsable. Por favor, usted no puede tratarlo como si fuera un niño chiquito. Sí, Gaby. Sí, pero es que yo lo que quiero... ¿Usted qué prefiere? A ver, ¿qué prefiere? ¿Un macho de hijo o un hijo feliz? Un hijo feliz, pero que llega a mis hijos, a mis nietos. Quiero que sean, van a heredar todos mis ranchos, van a estar felices, va a haber dinero. Su hermano tiene camionetas, su hermano tiene dinero, tiene una posición. Y él no más tiene, ni bicicleta tiene. ¿Cómo me voy a sentir? Perdón, Gaby, perdóname, pero es que este mandilón se está saliendo del... ¿Y quién le dijo usted que Rogelio no tenía una posición? Yo lo he investigado, Gaby. Porque Josepa tiene casa. Pues una casita, y si se va a Aguascalientes conmigo, va a tener un rancho, va a administrar... No, no va a tener un rancho, va a vivir en su rancho, en su rancho. Sometido por ti. Aquí tiene su casa. Administrando. Sometido por ti. Administrando qué es lo que debes de hacer en el lugar de aquí de Mandilón, lavando trastes. Ya te he dicho, te vas a ir conmigo y se acabó. Lavar trastes no más o menos, hombre, entiéndelo. Mis nietos no se van a quedar aquí en esta pobreza en la que estás, en la que vives. Ellos van a estar bien. Y te vas con tu esposa y conmigo y si quieres trabajo para tu esposa, también tengo trabajo para tu esposa. Por esas ideas. No, 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 y ya no me estás contestando, perdón, Gaby. No me estás contestando porque no te quiero someter aquí, enfrente de la gente. Sí te creo capaz. No te quiero someter aquí. Mira, hijo, no me estás faltando al respeto. Ya van varias veces que hemos tenido problemas. ¿Me vas a pegar otra vez? Claro que sea capaz. ¿Me vas a pegar? Perdón, Gaby, perdón. Por favor, siéntese y cuido que ya... Perdón. Hasta el micro ya... Ay, no, 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 miren, ¿saben qué? Yo me voy a dar una recomendación comercial en lo que se calman los ánimos y quiero pensar que se van a comportar al menos mientras estén aquí, ¿ok? De acuerdo, Gaby. Por favor. ¿Qué tal con el señor? No, qué cosa. Muchos son los padres que buscan, pues, controlar e incluso imponerse en las relaciones de sus hijos. Sin embargo, pues, este comportamiento lejos de mejorar los lazos, pues, provoca que los hijos busquen distanciarse de sus padres. Vamos un corte y volvemos. ¿Arden con ella con vestido? ¿Me puedes explicar qué haces vestido así de mujer? Pa, a mi esposa le toca salir a trabajar y a mí me toca aquí estar en la casa limpiando. Ya, ¿cómo limpiar? Párate, párate. Voltea. ¿Qué te pasa? Eres una nena. ¿Qué te volví? Chío, pa. Chío. ¿Qué te pasa? ¿Qué me pasa? Que vengo a visitar a mi hijo. ¿Cómo lo encuentro? Limpiando. ¿Qué te pasa? Eres el hombre de la casa.